Aficiado, sudando y emocionado. ¡Claro! ¡Ajuro! ¡Ajuro! Esa mujer que han escuchado, era madrísima. Estamos haciendo ya el inicio de la organización del video, para tener esta televisión maravillosa para Emanuel, hace su performance del primer momento. De carne y hueso, es un espejismo. Parece que no sabe todo lo que me inspira. Es su mirada. Más lento, ¿puede hacerlo mucho más lentico? Sonrisa. Estamos aquí en Bogotá. Allá, allá el fondo se ve, en las nubes, en la ciudad. Y daría lo que fuera por un beso, rompería las leyes del universo. Esa mujer me pone loco, loco. Con ese bamboleo hace que se derrita. Más mucho vamos a tener otro performance diferente, y nos vamos a caracterizar, y vamos a estar en un mundo subterráneo, padrísimo, precioso. Ya lo verán. Muchos hitálicos. Esa mujer es pura adrenalina. Esa mujer es un regalo de la vida. en la ciudad. Performance de en Bogotá. Montero en Bogotá. En Bogotá. Con este video, en Bogotá, en Bogotá. En Bogotá. Hay una gran cita distana. Tanto en Bogotá. Las leyes del universo Esa mujer me pone loco, loco Con ese bandoleo hace que se derrita todo Esa mujer tan bella y sin mentira Hace que mi cabeza gire y gire tan de brisa Esa mujer es pura adrenalina Esa mujer es un regalo de la vida Me robaste el corazón, te saliste con la tuya Dicen que ahora somos dos Eres la mujer de mi vida, la que Dios me regaló Quiero cantarte y amarte y también besarte aquí a mi lado Como tornado, desordenando, ordenado Y hay que viva el vallenato y se los voy a hacer saber Ahora pido un fuerte aplauso a mi compadre Manuela Esa mujer me pone loco, loco Con ese bandoleo hace que se derrita todo Estamos aquí con todo el grupo flamenco Lo tomamos, lo tocamos en un tablado todo Toca las palmas, canta, este canta flamenco Este canta y baila Esa mujer es un regalo de la vida Me robaste el corazón Chiquitá Bonita Ya me viste con la tuya Dicen que ahora somos dos Un, tres, pocos, corte buena Dicen que lo que vas a hacer Lo que vas a hacer es mi entrega Y por tu creatividad, tus sueños Tu producción, por tu gente, por todo Un honor, un honor estar con ese bemanuel Un sueño más, brutal Aquí estamos con una persona que represento mucho en mi casa Y mi mamá va a estar orgullosísima de esto Esa mujer me pone loco, loco Con ese bandoleo hace que se derrita todo